Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el método de los actes, muy útil para elegir las funciones u de x y diferencial de v de x en una integral por partes. Para ello vamos a resolver cuestiones de junio de 2019, septiembre de 2018 y junio de 2018. Para calcular este tipo de integrales utilizamos el método de integración por partes. Tenemos que la integral de u de x por diferencial de v de x por diferencial de x sería igual a u de x por v de x menos la integral de v de x por diferencial de u de x por diferencial de x. Y el método de los alpes para elegir las funciones u de x y diferencial de v de x. Este método nos dice el orden de elección de la función u de x en función de su orden en la palabra alpes. Cada letra representará un tipo de función. La a, arco tangente, arco seno, arco coseno, la l, logaritmo, p, polinomio, e, exponencial y s, seno, coseno, tangente. Y así eligiremos la función u de x, respetando el orden de la palabra alpes. Y la función sobrante será diferencial de v de x por diferencial de x. Vamos a resolver el apartado a, que es una integral de la evau de junio de 2019. Como tenemos dos funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a coseno de x, f de x es un polinomio y g de x es un coseno. Por el método de los alpes, como f de x sería igual a p y g de x igual a s, respetando el orden de la palabra alpes, entonces elegimos u de x igual al polinomio, que será x cuadrado, y diferencial de v de x igual a la función sobrante, que será coseno de x por diferencial de x. Por tanto tendremos diferencial de u de x igual a 2x, que es la derivada de x cuadrado, y v de x es igual a seno de x, que será la integral de coseno de x. Entonces en la fórmula de integración por partes tendremos, sustituyendo por lo que vale cada función, que la integral de x coseno de x diferencial de x es igual a x cuadrado por seno de x menos 2 por la integral de x seno de x diferencial de x. Para calcular ahora la integral de x por seno de x diferencial de x, volvemos a utilizar el método de los alpes. Como f de x es igual a un polinomio y g de x es igual a un seno, entonces respetando el orden de la palabra alpes, elegimos u de x igual al polinomio, que sería x, y la función sobrante sería diferencial de v de x por diferencial de x igual a seno de x por diferencial de x. Por tanto tendremos que diferencial de u de x x sería igual a diferencial de x porque la derivada de x es 1 y v de x sería igual a menos coseno de x porque la integral de seno de x es menos coseno de x. Ahora, aplicando la fórmula de integración por partes, tenemos que la integral de x por seno de x diferencial de x sería igual a menos x por coseno de x más la integral de coseno de x por diferencial de x. Y como la integral de coseno de x es seno de x sustituyendo, llegaríamos a que esa integral es igual a menos x por coseno de x más seno de x. Entonces ya finalizando, llegaríamos a que la integral inicial x cuadrado por coseno de x diferencial de x sería igual, sustituyendo ya lo que nos da la integral de x por seno de x, llegaríamos a que es igual a x cuadrado por seno de x menos 2 por menos x por coseno de x más seno de x. Ya operando, tendríamos que es igual a x cuadrado por seno de x más 2 coseno de x menos 2 seno de x más la constante c. Vamos ahora a resolver el apartado b, que trata de una cuestión de la pauta de septiembre de 2018. Como tenemos dos funciones f de x igual a x y g de x igual a logaritmo neperiano de x, f de x será un polinomio y g de x un logaritmo. Por el método de los alpes, como f de x es igual a p y g de x es igual a l, entonces respetando el orden de las letras tendremos que u de x es igual al logaritmo neperiano de x y diferencial de v de x por diferencial de x será igual a x por diferencial de x que sería el polinomio. Por tanto, tendremos que diferencial de u de x será igual a 1 partido por x, que es la derivada del logaritmo neperiano de x y v de x será igual a x cuadrado partido por 2 que es la integral de x. Aplicando ahora la fórmula de integración por partes, tendremos que la integral de x por logaritmo neperiano de x por diferencial de x será igual, sustituyendo a logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido por 2 menos la integral de x al cuadrado partido por 2 por 1 partido por x por diferencial de x. Ya operando tendremos como solución x cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x menos x cuadrado partido por 4 más la constante c. Vamos a resolver ahora el apartado c, que trata de una integral del abao de junio de 2018. Como tenemos dos funciones f de x igual a x y g de x igual a e elevado a x, f de x es un polinomio y g es una exponencial. Por el método de los expresiones f de x como f de x sería igual a p y g de x igual a e, entonces elegimos u de x igual a x y diferencial de v de x igual a e elevado a x por diferencial de x. Por tanto tendremos que diferencial de u de x x sería igual a diferencial de x porque la derivada de x es 1 y v de x es igual a e elevado a x porque la integral de e elevado a x es e elevado a x. Aplicando ahora la fórmula de integración por partes tenemos que la integral de x por e elevado a x diferencial de x sería igual sustituyendo en la fórmula x por e elevado a x menos la integral de e elevado a x por diferencial de x. Y como la integral de e elevado a x es e elevado a x tendremos finalmente que será x por e elevado a x menos e elevado a x más c. Hoy en el momento la idea es que la izquierda es el cosme no me enlaje por este, la izquierda es la grupos T grope en esa forma deventh-a plan E a una pequeña cabeza por significa que la 팀a es el periodo y el!